Hola y bienvenidos fans de DivaGames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, un día más, estamos hoy solo Minero y yo ¿Qué tal? Hola, ¿qué te cuentas? Josema, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te va todo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Col de puta! ¡Ay, se ha escapado! ¡Cel! Cel, tu sistema es una mierda ¿Está en llamada? No, esto tendría que haber explotado Hay dinamita aquí debajo ¡Vaya mierda! ¡Tío, lo planeamos todo! Había un hilo y todo, esto tendría que haber explotado ¡What the fuck! Esto tendría que haber explotado ¡No ha explotado! ¡Qué asco! Cel, eres un mierda con... ¡Qué joder! Cel, eres un mierda con la Redstone, tío Esto tendría que haber explotado, ¿eh? ¡Josema! ¡Josema, tienes que hablar! Porque... El... ¿Ha petado? ¡Pero si le he metido fuego! ¡Josema! ¡Josema! Dos episodios... Dos episodios tramando esta mierda, tío Dos episodios tramando esto ¿Y no ha quemado? O sea, no ha petado ¡Qué asco! De verdad, de verdad, de la mierda de compañeros tengo Es que no saben ni usar TNT ¡Ya ves! O sea... Pero tío, es que se suponía... O sea, ha salido bien Pero Cel decía que no podías pasar por aquí Que no podías dar este salto Y no ha petado la TNT O sea... ¡Vaya mierda! En fin, bueno ¿Ves esa torre tan grande? Pues la vas a tener que quitar tú O sea que... ¡Felicidades! ¿Qué tenemos? ¿Qué? Debajo de casa Porque está sonando como si fuera un troll hambriento Si se oye un fantasma Es porque realmente bajo casa En algún lugar hay una cueva Pero no... No sé encontrarla ¡Hay un troll! ¡En la otra vamos! De hecho... No, sí que sé dónde es Sí que sé dónde es Bajamos y la limpiamos Hacemos eso en este episodio O tú vas a encargarte de tu torre A verla Puedes aprovechar ¿Qué quieres que te diga? Puedes aprovechar la torre Para hacer algo interesante O podemos hacer el imbécil No sé Lo que tú quieras Tío, podríamos ir explorando Yo tenía una idea hecha O sea, de lo que tenía pensado hacer El primero es arreglar el puto puente Porque me lo habéis jodido entero Vale ¿Te parece que mientras tú arreglas el puente Yo replanto los cultivos y... Y nos preparamos Y nos vamos a dar una vuelta? Me parece bien ¿Pero la torre la vas a dejar O la vas a quitar? La torre... Es la torre de vuestro intento fallido De haberme asesinado O sea... Por cada intento que tengáis que hacer Tenéis que hacer una torre ¿Por qué? ¿Y por qué no? Pues porque entonces La siguiente torre ya te la olerás Y no es como si nos fuésemos a intentar asesinarte más veces Por cierto, Josema Suéltame algo Dame un objeto Un objeto que... Dame ese mechero, por favor Te lo cambio Te lo cambio, te lo cambio, te lo cambio No, no, no Un objeto Dame... Ya tenía patatas envenenadas Dame un mechero Dame un mechero Dame ese mechero Te lo cambio Que es para mi colección de objetos de Josema Este mechero es como recordatorio de lo que ha ocurrido Lo voy a llamar la victoria de Josema Dame tu mechero Dame tu mechero ¿Qué quiero, mi mechero? Pero que tengo yo otro Que te lo doy ¡Ah! Suelta tu mechero primero A ver... Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Va, yo me fío de ti Dame, va, dame Dame el tuyo ahora Vale, hecho Eh... Lo ha soltado Josema Ahora ¿Qué, eh? Que me deje el mechero Ah, vaya, me lo has dado ¡Que yo te lo he dado! Ahora, ya tengo otro objeto para mi colección de merchandising ¿Puedo preguntar? O sea ¿Cuánto TNT habéis usado para esta mierda? Uno Uno de TNT ¡Ah! Me cago en tu mujer, chaval ¿Qué pasa? ¡Que me ha mordido! Tío, ¿por qué no te cagues en mi esposa? Gracias Es que me ha mordido, tío Bueno A ver Te podría haber hecho una paja Y no te la he hecho En este caso te ha mordido Así que... Ya, pero... 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 Si Marta te muerde A ti te enfadarías, ¿no? ¿Marta crees que va a querer morderme? No Le das bastante asco Ya está No, en realidad es al revés Ella cree que tú la odias ¿Perdón? Por supuesto ¿A quién odio yo? A... A toda la humanidad Aparte Pero a... Vamos a ver A Marta en particular me la pela O sea, a ver ¡Hala! 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 ¡José, Emi, esto que has dicho no me gusta! ¡Chaval! ¿Estás hablando de mi novia? Que ya... Que ya me dijo... O sea, imagínate el respeto que te tengo Que ya me dijo Pascual No, a ti lo de chico malo no te va Pero si tengo que meterte... A Marta Marta se enfada Por otro día Pero si tengo que meterte... Pero si tengo que meterte te meto, ¿eh? O sea, si esta noche en el praga te tengo que meterte, te meto Cero problems Me imagino Te envía un mensaje, Marta, ahora Pégale Pégale Ya está Hazlo, Sebi Hazlo Bueno, vale, Che Vamos a hacer cosas Que no hemos hecho nada en este episodio Realmente en esta serie Está ocurriendo lo que yo pensaba que iba a ocurrir Que ibas a hacerlo tú todo No, no Al contrario Que no estamos haciendo nada Tío, yo sí No hemos hecho nada Tú sabes Tú sabes Tú sabes en el episodio ¿Qué episodio es este? Este es el 13-14 por ahí seguro Tú sabes que a estas alturas Los verdaderos que saben de Minecraft Ya han Ya han llegado al dragón Ya, pero es que nosotros O sea, no sabemos de Minecraft Que no sabemos de Minecraft Pues sí que sabemos de Minecraft Toda esta mierda Para un bloque de TNT Sí, es que... Bueno Pero ¿Cómo puso a hacer todo esto? Toma agua Bueno va Vamos a dar una vuelta O a hacer algo O a hacer... Recoge un poco el... Yo que sé, esto ¿El qué? ¿Te recoja qué? Pues si todo esto ha cogido el creativo O sea, todo esto es para tirar Qué bien El hilo no Pero es hilo O sea, tampoco... Vale, a ver... Y tu puente no te lo voy a tocar O sea que... Ah, si te lo arreglas Te lo arreglas tú Nosotros ya te hicimos la putajilla El plan original Era hacer que cayera agua Desde arriba, arriba, arriba Entonces se te inundará el puente entero ¿Qué es lo que más queréis en este... En esta serie? No sé Yo mi merchandising Pero lo he escondido El ayuntamiento Me voy a... Me voy a montar un... Un etarra Madre mía Estabas de independentista Sí A ver, Ángel Yo no sé si te asustarás Pero mira ¿De dónde has sacado eso? Del bloque de TNT Que no ha funcionado Pero si le he... Pero si le he... Pero si le he quemado Si le he quemado Una mierda No puede ser Le he prendido fuego Bueno O sea, como sea Tú pórtate bien, ¿eh? Josema Josema Pórtate bien Que la serie es de los tres Que la serie es de los tres Y tú tienes uno de dinamita Pero el señor puede llegar a tener infinita A ver tú Y preocupado Porque yo te estoy... No me preocupa que le ha jodado el trabajo Me va a preocupar a joderla aquí ¿Por qué te estoy siguiendo? No sé Me lo estoy preguntando ¿Por qué te estoy siguiendo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo tú eres importante para mí? Necesito En realidad creo que saber Qué narices vas a hacer ¿Diamante para qué? No me has hecho ni a mesa de encantamientos Con dos podemos hacernos la mesa de encantamientos Y tú tienes un pico de diamante ¿Pero por qué gastas un pico de diamante Para picar piedra, Josema? El pico de diamante... Soy minero Da igual El pico de diamante se gasta para las cosas No vale Pues lo gasto con el hacha de diamante O con la pala Saca una oz Saca una oz si tienes huevos ¡No! ¡Los dos diamantes! Voy a por ellos Me has leído los pensamientos Voy a por ellos ¡Uh! Son míos ¡No! ¡Hala! A ver, espérate Por favor Hoy vamos a hacer Lo que a mí Yo que a mí me salga del nabo Parece bien ¿Te parece? Sí Vale, necesito Madera Ahí, ahí Te robamos un montón Ya Me lo imagino también Eh... Necesito hacer Casas ¿Qué? ¿Casas? Sí ¿Para los aldeanos? Eh, vamos a dormir primero Pero yo A la casa a dormir Corre ¡Oh! ¡Oh! A la casa ¡Aje! ¡Aje! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene detrás? ¿Qué viene detrás? No sé No te veo Un ogro ¿Puedo a dormir? Pues si no Ya no te sigue A dormir ¿Estás durmiendo o no? Sí Estoy durmiendo Mentira Ahora Cojo una mierda Y estira Madre mía Eh... Dame un poquito Madera Por favor Bueno ya Pasa Pasa Da igual Necesito tu ayuda De mierda Necesitas mi ayuda De mierda ¿Por qué? Porque no vales nada Tu vida es una infamia ¡Ay! Ya sé Ya sé lo que vamos a hacer ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¿Eso no es de Kill Bill? Muy bien Te has ganado una escube galleta, campeón Deja de copiar frases de otros youtubers Puto holandes de los cojones ¿Qué te caes? A tu madre No sé Me ha dicho algo en inglés Y entonces ¿Quién? Ah, la mujer esa Una aldeana Esta aldeana hay que convertirla Es tu mujer ¡Ah! Me cago en... Me ha mordido ¿Otra vez? Me ha mordido, chaval Asco de mujer Bueno, cuando nos vayamos a ir Me avisas, ¿eh? Espera un momento Que tengo que hacer una cosa antes Si acaso Prisa Prisa no te dejo, Sema Prisa no te dejo Que entre ordenar Todo esto Nos llevamos un rato ya Madre mía Ay, vaya mierda Vaya mierda Está todo esto desordenado, ¿no? ¡Anda! Si tenemos el mod de... Tenemos el mod de ordenar cofres ¡Uh! Josema ¿Sabías que tenemos el mod de ordenar cofres? Me lo dijo Celi el primer día, creo Si mal no recuerdo Eso es bueno Podemos ordenar cofres ¿Sabes qué significa eso? Podemos limpiar tu desperdicio Sin que nadie se dé cuenta ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Como tú Ajá No me acordaba de cómo hacer una valla Mira, 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 mira Voy a ser útil Voy a cobrarme una sopa de Josema Oh, no puedo ¡Ese es la puta! A insultar Las palabrotas hacen daño al niño Jesús Oh, Ángel ¿Qué? Te vas a reír, pero... Me he cargado el hacha de diamante ¿Cómo has roto un hacha de diamante? ¿Cuánto...? ¿Qué árboles has quitado? Todos Prácticamente ¿De dónde? Pues de todos lados Lo que se me ha ocurrido ¿Hace falta que lo preguntes? ¿Pero qué árboles has quitado? Si... ¿Dónde está? Si, ¿dónde está? No hay árboles ¿Ves el...? ¿Por qué te crees que hay tanto, tanto, tanto? No, no te veo en el... O sea, te veo... O sea, vale, estás ahí ¡El ayuntamiento no lo toques, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está... ¡Josema, que esta gente hace cosas importantes en el pueblo! Es que nos va a fastidiar el mod ¡A ver, que esta gente hace cosas en el pueblo! ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Por qué crees que aparecen? ¡Esta gente hace cosas en el pueblo! ¡Primera quema de brujas! ¡Joder! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver, a ver... A ver, José... José... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver, José... A ver, a ver... ¡Ay! Está resentido, eh! ¿Tú crees? Está... Está resentido Anda, el ayuntamiento es de madera No, 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 eso sí que no No, en serio, para Vale, los árboles y la chica esta... Porque esta chica tenía importancia, eh, en el juego O sea... La necesitábamos Tenía La necesitábamos Ángel Ángel Tenía La necesitábamos Ángel Ángel Tenía Necesitábamos a esa chica ¿Puedo salvar la madera? Sí, puedo salvarla Pic, pic Con el... Con el... Bueno, eh... Vamos a hacer algo O... Vamos a estar aquí Me lo estás diciendo tú a mí Tonto es No sé, vamos a prepararnos o algo Pues si me... Pues si te he dicho que... Pues si yo estoy preparado Desde hace... Ah, eh, sí, eh Shh, shh, shh No te preocupes No te preocupes Yo estoy... Voy a hacer un equipamiento rápido de viaje Y nos vamos a... Yo estoy preparado Yo estoy preparado De hace media hora Eh... Necesito un cofre nuevo Hay cofres nuevos en madera No cojas cofres nuevos Cuando hay cofres nuevos en madera Ay, 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 déjame ¡Ay! Tú y yo... O sea... ¿Por qué? Somos amigos Creo que fue por lo de... No, 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 pero... O sea... Sí, 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 pero no Aquello fue el detonante Pero... No sé Tras tantos años Creo que debería haber sido capaz De recapacitar Sobre lo que dije en aquel momento Vale, me parece bien Vamos a ser amigos No sé, digo yo O sea... No sé ¿Cómo se ponía un cartel En los cofres? Creo que eres Oficientemente listo Como para averiguar eso Tú solo ¿No? ¿No piensas como yo? ¿Crees que serás capaz De hacer eso tú solo, Josema? Que no Me muerda Mujer ¿Tú no querías Una quema de brujas? ¿Para qué has puesto Tu cofre ahí? Porque es mi cama ¿Y quema da? Pues si no Ese no va a ser Su sitio oficial La vamos a mover ¿Pero cómo? Me refiero ¿Cómo puedo poner Un cartel? Josema No Te lo voy A decir Vas a tener que mirar En la wiki de Minecraft Ángel No te lo voy a decir Cuanto hasta 5 Me monto un Che Guevara Aquí mismo, eh Che Guevara A ver Ostras Lo que acabas de decir ¿Tú sabes quién es el Che Guevara? Yo qué sé Lo primero que se me acaba Porque el Che Guevara nunca explotó Ni nada parecido O sea, nunca, jamás Nada parecido Te voy a amenazar de verdad Literalmente Nada que ver A ver O me lo dices Mírame Mírame Verás ¿Qué va? ¿Qué, qué, qué, qué? O me lo dices O dejo aclarar mi sexualidad Tienes la bolita en la mano Dímelo Yo lo hago Yo lo hago y me dices ¿Qué quieres poner? Minero Ya está Pedazo de capullo ¡Ajá! Me has visto ponerlo Eres un genio Esto no 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 Esto sí Esto sí Esto no Esto no Esto no Esto no Bloque de TNT ¡Oh! 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 Casi ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes qué es lo bueno? Que ya está acabando el capítulo Y no es una puta mierda Sí, sí Que podríamos dejarlo ya Perfectamente O sea ¿Vamos a hacerlo? O sea, yo qué sé A mí me importa una mierda No sé, pero A ver, no sé Lo dejamos y en el siguiente episodio Vamos a algún lado Vale, perfecto Pero nos preparamos antes Porque como nos... Pero si yo estoy preparado Desde hace el principio del episodio ¡Pero que se te calle la boca! De verdad Yo estoy preparado Yo estoy preparado Josema ¿Qué? ¿Por qué no...? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Cel Que no podía venir a grabar? Necesito... ¿Cómo se llama? ¿Puntas de estas de flecha? Ya sabes lo que... A lo que me... ¡Flynn! Sí Trae la grava y te lo consigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En las escaleras Aquí Aquí Toma No, pero ponla tú también, loco No, no sé si es verdad Que patio Vale, así hasta que salga Flynn Vale No sabías eso Sí que lo sabía Sí que lo sabía Pero es que no lo había caído en ese momento Es que yo te he visto ahí tan subiendo Y digo No, no puede ser Que sea tan idiota Voy a gastar yo mi pala haciendo esto Tú Flynn Yo ya tengo seis Si lo que quieres es hacer de flechas Te recuerdo que necesitamos plumas Y plumas no tenemos ninguna Ya has dejado de poner grava, eh No tenemos plumas O sea, no puedes hacer flechas Genio de la mecánica ¡Josema no entiende! ¡Josema se venga del mundo! ¿Vamos a pegar fuego? A ver Porque no sabe hacer otra cosa ¿Qué pasa? Tú eres la remanencia de Brian, ¿no? En esta serie Tú eres lo que queda de Brian Lo poco que queda de él Lo poco que queda Es que la novia quita mucho tiempo Si no, dímelo a mí ¡Hostia! Las pajas quitan más tiempo No Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí No sé cuánto llamamos Pero creo que lo voy a dejar aquí ¡Hala! Eso es todo y hasta la próxima Venga, gente Un abrazo ¡Adiós! ¡Hostia! Me quedo con el...